el vídeo de hoy se titula desconecta o revienta y ahora yo creo que voy a hacer unos segundos de silencio mucha pinta de estar estresadas tener tener no acaban de tener que voy a contaros cuatro cosillas antes de que me dé un infarto de la desconexión que llevo encima ayer estuvimos en santander antes de ayer en bilbao hoy toca coruña mañana toca sevilla pasado mañana a málaga luego valencia y luego el día 14 acabamos en barcelona es la gira ya lo sabéis de ultraman hawai y de lo que te hace grande y también firmas de el camino de san juan en cada ciudad a las 5 de la tarde hacemos firmas hasta las 8 y luego a las 8 pase gratis del documental y sin reservar si queréis saber las ciudades las obras y tal dejo un link aquí en la descripción está al final es una cosa que pensaréis que guay expresa tus cojones porque conducir 500 kilómetros llegar ahí estar con vosotros que es fantástico pero ostras con cada uno hacer buena cara venga tal no sé que llega un momento que ya no sabes con quién estás hablando luego subir el vídeo luego trabajar luego etcétera este tipo de vida ya sabéis que me gusta porque me gusta mira que riachuelo mira que riachuelo esto en la diagonal de barcelona no lo encuentras pues ya sabéis que a mí este tipo de vida me gusta porque si no no lo llevaría y no estaría todo el día con twitter con facebook con youtube con instagram con badu con con todo ahí dándole candela al asunto pero 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 yo creo que es como dicen en inglés es mandatory si ya es obligatorio y tienes que tener ahí casi la obligación autoimpuesta de una vez de vez en cuando y como más veces pueda ser esto mejor que mejor de decir a la mierda wifi a la media internet a la mierda ordenadores a la mierda tablets a la mierda móviles y a la mierda todo una vez ya conté una cosa así y hubo algún comentario que me decía valentí que coño eres tú para decir esto hipócrita que eres un hipócrita no no yo no quiero decirle a nadie lo que tiene que hacer eso lo digo lo que yo de vez en cuando intento hacer que es acordarme que el internet y las redes sociales y todo esto está muy bien que el trabajo está muy bien que ir estresado está muy bien pero que poder andar por aquí sin ningún tipo de ruido es la polla entonces yo lo que os propongo es esto es un regalo que nos han hecho que ahora os contaré pero yo lo que os propongo es una vez al año si puede ser en lugar de una vez al año una vez cada medio año si puede ser en vez de una vez cada medio año una vez al trimestre y si ya pudiera ser una vez al mes de puta madre pero ya sé que estas cosas fáciles fáciles no son en buscar un sitio rural de esto ya lo veis de esto que dices esto me parece a mí que no es pladur de paredes gordas grandes con coño esto en lugar de adoquines pues unas piedras guapas guapas todo macizo donde no hay cobertura y donde no hay nada y os vais sin el móvil os vais sin la cámara que dice cómo estás grabando bueno sin la cámara sin la tablet sin nada de esto con la pareja o con un amigo o si hace falta solo y de repente buscáis un rato para pensar para descansar para reflexionar y esperad que lo que os voy a enseñar esto se llama camino real lo que os voy a enseñar os va a flipar por aquí tenéis una cama que lo flipas y por aquí tenéis pedazo de jacuzzi entonces una vez al mes o una vez al año o una vez al trimestre os buscáis un sitio como estos para desconectar o reventar mejor desconectar se trata de ir ahí pensar en lo vuestro tener vuestro descansillo pensar en vuestras cosas y sobre todo desconectar twitter facebook youtube instagrams y esto ya lo había hecho por gerona luego además mi padre siempre se va por solsona o sea por ahí tenemos muchos sitios rurales casas rurales que está muy bien ir a hacer turismo a pedazos de hoteles pero las casas rurales están de puta madre esto se llama camino real y está entre santander y ahora a una hora más o menos de santandería de aquí a tiramos para la coruña si estáis en la coruña nos vemos hoy y esto de dónde ha salido pues mira veis estos de aquí los de a ver es por rooms ayer estuvimos hablando con ellos que parece que vamos a hacer unas cosas chulas que se encargan de encontrar habitaciones para gente y cuando estábamos hablando ayer nos dijeron os hace falta una para desconectar y nos han mandado para aquí así que señores me voy para la habitación y sobre todo si queréis que os toca desconectar un poco más a compartir el vídeo desconectar y a tomar por culo la vida